¡Hola amiguitos! ¡Qué gusto vernos de nuevo! Memorizar las tablas de multiplicar es muy importante, así que vamos a repasar la tabla del 2. ¡Es muy sencillo! Yo te voy a preguntar y tú me contestas con voz fuerte y firme. ¿Te parece? ¡Muy bien! ¡Vamos a iniciar! ¿Dos por una? ¡Dos! ¿Dos por dos? ¡Cuatro! ¿Dos por tres? ¡Seis! ¿Dos por cuatro? ¡Ocho! ¿Dos por cinco? ¡Diez! ¿Dos por seis? ¡Doce! ¿Dos por siete? ¡Catorce! ¿Dos por ocho? ¡Diez y seis! ¿Dos por nueve? ¡Diez y ocho! ¿Diez y dos por diez? ¡Veinte! Ya te pregunté la tabla del 2 ordenada del 1 al 10. Ahora voy a preguntarte la misma tabla del 2, pero en desorden. ¿Diez y cuentas cuántos errores cometes? ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Dos por siete? ¡Catorce! ¿Dos por tres? ¡Seis! ¿Dos por ocho? ¡Diez y seis! ¿Dos por una? ¡Dos! ¿Dos por nueve? ¡Diez y ocho! ¿Dos por cinco? ¡Diez! ¿Dos por dos? ¡Cuatro! ¿Dos por seis? ¡Doce! ¿Dos por diez? ¡Veinte! ¿Dos por cuatro? ¡Ocho! ¿Cuántos errores tuviste? Si no tuviste errores, entonces quiere decir que tuviste diez aciertos, por lo que eres un campeón de la tabla del 2. ¡Excelente! Si tuviste uno o dos errores, entonces muy bien, aunque todavía puede ser mucho mejor. Y si tuviste más de tres errores, entonces debes esforzarte para lograr ser un campeón. Yo sé que tú puedes. ¡Estás listo para seguir repasando! ¡Muy bien! ¡Así se hace! Ahora, te voy a preguntar la misma tabla del 2, pero con una pequeña diferencia. ¿Qué número multiplicado por dos da como resultado dos? ¡Muy bien! ¡Es el número uno! ¡Dos por uno! ¡Igual a dos! ¿Qué número multiplicado por dos da como resultado cuatro? ¡Ese número es el dos! ¡Muy bien! ¡Porque dos por dos es igual a cuatro! ¿Qué número multiplicado por dos? ¡Muy bien! ¿Qué número multiplicado por dos da diez? ¡Dos por cinco! ¡Es igual a diez! ¿Qué número multiplicado por dos es igual a doce? ¡Dos por seis! ¡Muy bien! ¿Qué número multiplicado por dos es igual a catorce? ¡Ese número es el siete! ¡Dos por siete es igual a catorce! ¿Qué número multiplicado por dos es igual a catorce? ¡Dos por nueve! ¡Sí! ¿Qué número multiplicado por dos es igual a dieciocho? ¡Dos por nueve! ¡Sí! ¿Y qué número multiplicado por dos es igual a catorce? ¡Sí! ¿Y qué número multiplicado por dos es igual a veinte? ¡Ese número es el diez! ¡Ya que dos por diez es igual a veinte! Finalmente, vamos a cerrar con otro ejercicio en donde vamos a ver si ya estás más listo para la tabla del dos. ¡Comenzamos! ¡Dos por tres! ¡Seis! ¡Dos por ocho! ¡Dieciséis! ¡Dos por seis! ¡Doce! ¡Dos por dos! ¡Cuatro! ¡Dos por cuatro! ¡Ocho! ¡Dos por nueve! ¡Dieciocho! ¡Dos por cinco! ¡Diez! ¡Dos por diez! ¡Veinte! ¡Dos por nueve! ¡Dos por nueve! ¡Dos por siete! ¡Dos por siete! ¡Catorce! ¡Dos por cuatro! ¡Ocho! ¡Dos por ocho! ¡Dieciséis! ¡Dos por nueve! 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 ¡Dos por 2 por 7, 14 2 por 5, 10 2 por 3, 6 No olvides que para aprender las tablas de multiplicar es muy importante repasar muchas veces. No me quiero ir sin antes decirte que si quieres que te mande un saludo en el próximo video, me mandes tu nombre y ciudad a través de la descripción de este video. Y también no olvides suscribirte al canal para vernos pronto nuevamente. Y recuerda, aprender matemáticas puede ser muy divertido si tú te lo propones.